¿Qué le parece este nuevo hospital? Es un sueño y una realidad y estoy muy contenta porque he sido paciente de Loma Linda muchos años atrás. Hábleme de esa historia, ¿cómo llegó usted a Loma Linda? ¿Qué le pasó? Necesitaba una esterectomía y pues lo mejor era Loma Linda. De aquí a aquí no había tantos hospitales como hay ahora, pero me encantó por lo perfeccionismo que había y su modo de trabajar. Estaban muy conscientes de lo que tenía y lo tenían que arreglar y lo arreglaron. Cuando usted iba para allá a Loma Linda, ¿cuántos días por semana? ¿Cuánto tiempo le dedicaba? ¿Cómo eran esos viajes? Pues eran muy lentos y cuando mi suegra cayó con cáncer, allá la tenía que llevar a las radiaciones. Y era muy, muy, muy doloroso el camino con ella por sus reacciones a la quimioterapia. Pues ahora se ha hecho una realidad y nosotros vamos a seguir contribuyendo aquí. Dígame, para los papás y mamás que atraviesan ahorita por un problema con sus niños o con ellos mismos, ¿qué les diría para que vengan a este hospital? Que se sientan con mucha fe y mucha libertad, ya que aquí no los van a rehusar. Van a ser atendidos y con ese amor que todas las madres necesitamos con nuestros niños. Es todo lo que puedo decir, pero es un magnífico hospital. Dígame la cuestión de la ciencia y la energía divina que van de la mano, porque acabo de entrevistar a un doctor y me dijo, Marcos, siempre ha sido así. Los avances científicos y tecnológicos tienen que ir acompañados, la cuestión divina. Claro, Dios es nuestro médico y Él es el que va a guiar a todos aquí. Y a todo eso, mi nieta va a poner su tiempo aquí en verano. Ella está en la Universidad de Bayola, en Los Ángeles, y va a venir a ayudarle al doctor, al pediatra. Su mensaje para estos señores que dieron el dinero, que acabo de entrevistar a Misal Goldstein, uno de los que dio el dinero, y que para él es una gran satisfacción poder ayudar a las familias de aquí, de esta región. Lo acabo de ver, lo acabo de conocer, y es una persona de mucha fe. Y es lo que más necesita este país, de estas personas, que contribuyan a tener todo esto hermoso que tenemos aquí, y para que la ciencia siga avanzando. Y que no sea este momento el único, a través de todo el tiempo donar lo que podemos. Dígame la importancia para el Departamento de Policía o para la Ciudad de Indio, la apertura de esta nueva clínica o hospital para niños, afiliado al Centro Médico de Loma Linda. Pues es un gran servicio, que es más grande que el nombre, el servicio que le va a dar a la comunidad, y está establecido en la Ciudad de Indio, que sirve todo el este del Valle de Coachella, y todo el Valle de lo que queda del oeste del Valle. Pero está central en la Ciudad de Indio, que es un beneficio muy grande. Como la Ciudad de Indio es el segundo asiento de la oficina del condado de Riverside, puede servir la comunidad, y más mejor la juventud que necesita los servicios médicos, en vez de las familias que andan viajando los días, todo el día, hasta Loma Linda, pueden darles servicios médicos aquí, pero si son cosas de más necesidad, pueden viajar a Loma Linda. Pero ya teniendo el servicio aquí, es una oportunidad muy grande para la comunidad. Finalmente, señor Guitrón, usted que trabaja con la policía, trabajó con la policía, que a lo mejor le tocó ver accidentes automovilísticos, y que los niños tenían que ser transportados hasta allá. ¿Cómo veía usted esa situación, esa necesidad? Yo creo que de todos modos va a haber oportunidades, depende de la necesidad del médico. Pero al mismo tiempo también soy miembro de la mesa directiva de Volunteers in Medicine, que es una clínica que tenemos aquí en la ciudad de Indio, por la 42, por la 48, la avenida Jackson. Podemos estar trabajando con ellos también. Si otras familias de edad más grande necesitan los servicios, aquí está la clínica. Así que estamos trabajando juntos. Díganos la historia de ustedes, ¿por qué vienen el día de hoy a la apertura de este hospital? Este, pues venimos a apoyar a la señora Jill Golden, que fue, que contribuyó con el hospital, que fue bien necesitado aquí en el Valle de Coachella, y pues queremos apoyarla con nuestra presencia. ¿Usted conoce a esta señora que dice que dio el dinero para construir ese hospital? ¿Cómo describe usted a esa señora? ¿Cómo es esta señora? Esta señora es una señora muy, o sea, que le gusta ayudar mucho a la gente y se ocupa más que nada en los niños. Tener algo, pues, ella su ilusión es tener algo aquí para que los niños tengan una mejor esta atención. ¿Cómo se siente usted al estar cerca de mujeres como ella? Que tienen y que ayudan, que no quieren absorberlo todo ellas, sino que ponen en práctica esta frase que dice hacer el bien sin mirar a quien. Muy orgullosa de ella y yo la admiro mucho, porque ella sí hace el bien, como se dice, hace el bien sin mirar a quien. ¿Qué es la importancia de la abierta de este hospital de los niños en la ciudad de Indio? Bueno, you know, Indio has never had a health center like this for children. So, we will provide great health care for thousands of children in the Coachella Valley, within minutes of their house, where previously they had to drive an hour and a half up, hour and a half back. So, this is our gift to the Valley, that long after I'm gone, thousands of children will receive great health care. What would be the message for other philanthropists or people that they can do the same as you? What would you tell them? Well, I would tell them that it's very important to make life changing donations in the world that changes people's lives and to consider Loma Linda Children's Clinic in Indio for a contribution that will help all kinds of children who need great health care. This is a great, great project. Please, think of giving a buck or two to Loma Linda Children's Hospital here. Pastor, díganos la importancia de esta clínica aquí en Indio, pues, no solamente para su comunidad, sino para todo el Valle de Coachella. Ayer estuvieron los staff de Loma Linda en mi iglesia. Les di una bienvenida y les di diez minutos que anunciaron esta facilidad. Y ellos nos dijeron acerca de eso, por eso estamos aquí hoy. Pero yo les dije que estaba yo muy, muy contento porque todo nuestro pueblo, todo nuestro pueblo tiene una gran necesidad de atención médica para los niños. Y realmente nos dio mucho gusto saber que desde Loma Linda les interesó venir acá. Ya les dije que nos sentimos como muy aislados y al poner una clínica aquí es una gran bendición para todos nosotros. Hay religiones que manejan milagros. El hecho de que los doctores vayan de la mano con la cuestión divina es algo que se tiene que poner en práctica. Sí, nosotros creemos que Dios es grande, Dios obra, Dios interviene, Dios hace cosas grandes que nosotros no podemos hacer. Pero a la vez también nosotros creemos que el hombre necesita cooperar con Dios y hacer su parte para poder sostener su salud bien, cuidar su cuerpo, recordarse que su cuerpo es el templo de Dios y que debemos de tratarlo así. Y en esa manera trabajamos juntos con la profesión médica en mantener nuestra salud. No podemos solamente estudiarnos y hacer lo que queremos y esperar que ellos no más nos sanen con pura espina. Queremos comer saludablemente y hacer ejercicio para que podamos todos trabajar juntos. El poder de la oración trasciende cuando hay un enfermo en una casa, cuando alguien es detectado con una enfermedad terminal como cáncer. Sí, hay muchos casos donde el hombre ya ha hecho lo que puede hacer y no puede hacer nada más y no hay esperanzas. Y no decimos que en todos los casos Dios interviene, pero en muchos casos Dios interviene. Solamente Él puede contestar por qué. Y hemos visto muchos milagros que Dios ha orado en las vidas de personas, en su cuerpo y también en su corazón. Pastor, finalmente, para las personas, los filántropos, para los que tienen dinero y que aportaron para construir este edificio donde estamos ahorita. Desde su punto de vista como un hombre de paz, como un hombre de tranquilidad, como un hombre que está con Dios, ¿qué les dirá usted a ellos? Si quiere que lo diga en español o en inglés o en español, estamos sumamente agradecidos. Dios tocó sus corazones y ellos respondieron. Sin la ayuda de ellos hubiera sido muy difícil o no se hubiera podido haber hecho. La participación de ellos hizo esto posible desde un punto de vista humano. Yo me quedé muy impresionado en la manera que esta gente respondió para dar inmensas cantidades de dinero, millones de dólares, para que esta facilidad fuera una posibilidad. Y al ver este lugar, yo estamos muy sumamente contentos con la aportación que ellos han hecho. Y queremos, de parte de toda la comunidad hispana y también americana o inglesa, darles las gracias, gracias por lo que ellos han hecho. Me gustaría a usted agradecerle a las personas que hicieron todo esto posible porque hay un testimonio de una persona que dice que el cielo bajó a la tierra y se ha quedado aquí en la ciudad de Indio. Sí, es un día que estamos esperando por ese día, este día, ahora, que abren las puertas de Loma Linda, que niños como mi hijo ya va a tener la ayuda que necesita. Y es, no más, es, 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 es un dream come true. Thank you very much. Good luck. Vamos a continuar con este programa desde estas nuevas instalaciones de Centro Médico de Loma Linda, que abre sus puertas en la ciudad de Indio, California. Quédese con nosotros. Because this is a prayer answer. This is a collective prayer answer. This is the prayer of mothers who pray on their knees crying for their children when they're sick and don't have a place to go. This is a prayer for farm workers in the Coachella Valley in the eastern side here who get on their knees and pray when their child has a croup or a severe cough or are ill and don't know where to turn to. This is a prayer answer for all those parents who fear for their children's life and whether or not they're going to make it. Children who have cancer, children who have chronic illnesses. Ensuring and expanding access to health care has been my life's mission and I can continue to tell you that until I go blue. But it continues to be because I grew up in the east side in the trailer. Thank you brother.